Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Esta noche, regálate un momento para crear un espacio de calma y tranquilidad para tu cuerpo y para tu mente. Respira. Inhala profundamente. Sostén por uno, dos, tres y cuatro. Y exhala. Una vez más. Inhala. Y deja que tu cuerpo absorba serenidad. Sostén por uno, dos, tres y cuatro. Y exhala. Y al hacerlo, deja salir todo el estrés acumulado. Mientras sigues respirando, libera la tensión de tu cuerpo. Estira tus brazos, tus piernas. Trata de enderezar tu espalda y tu cuello. Relaja la mandíbula y despega la lengua del paladar. Y ahora, busca acomodarte en tu posición favorita para poder ir a descansar. Si tu día estuvo repleto de pendientes, de algunas preocupaciones, mucho trabajo o demasiados pensamientos, regálate esta noche para calmar la ansiedad y dejar todo eso a un lado. Dale calma a tus pensamientos y disfruta de este momento al máximo. Conecta con el momento presente y deja ir todas las expectativas acerca del futuro y también todos los pensamientos que te anclan hacia el pasado. Sigue respirando y visualiza cómo con cada inhalación y con cada exhalación empieza a crecer una luz desde el interior de tu pecho. Con cada respiración se hace más y más grande hasta que logra envolver todo tu cuerpo como si fuera una burbuja. Una burbuja que te da seguridad, que te mantiene en paz y en tranquilidad. Poco a poco y mientras mantienes el ritmo de tu respiración la burbuja te va elevando de tu cama estás flotando libremente todo es más liviano y suave nada te puede quitar este momento de paz. ahora flotas hacia tu ventana y la burbuja te lleva a un viaje a través de la noche sientes la frescura del viento es una noche muy agradable desde esa altura puedes visualizar de mejor manera las luces de tu ciudad todo luce en calma las calles vacías y los sonidos de la noche te llenan de paz y tranquilidad te vas acercando poco a poco a unas nubes y al llegar a ellas logras conectar con su suavidad y te sincronizas con su ligereza las luces de la ciudad lucen hermosas pero te das cuenta que en este momento tú también empiezas a brillar has llegado a la altura de las estrellas absorbes su luz por completo y descubres que con esta misma luz viene un sentimiento de purificación empiezas a sentir como todo este brillo te cubre desde la punta de los pies hasta la parte superior de la cabeza dejando fuera de ti toda la ansiedad el estrés y la tensión con la que cargabas esta noche respira mientras sigues flotando inhala profundamente sostén por uno dos tres tres y cuatro y exhala una vez más inhala y disfruta de la sensación de ligereza dentro de tu burbuja sostén por uno dos tres tres y cuatro y exhala y al hacerlo deja que tu burbuja siga su camino te sientes libre te llenas de tranquilidad y de calma dejaste afuera todo lo que no te ayuda a descansar mientras sigues respirando deja que la burbuja te regrese nuevamente hacia tu cama entras por tu ventana y aterrizas suavemente sobre tu colchón todo está bien llegó el momento de poder ir a descansar porque mañana será un día increíble y no olvides enseñarle al mundo todo el brillo que las estrellas te regalaron esta noche ten dulces sueños descansa y buenas noches la dirección creativa está a cargo de Alice escobar el diseño de sonido a cargo de alfredo cruz yo soy sergio venegas gracias por permitirme crear estas palabras y acompañar tu noche y acompañar tu noche gracias por habernos Gracias.